Oración de la mañana de hoy lunes 3 de abril del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Señor mío, en esta hermosa mañana, te agradezco porque me das la oportunidad de contemplar la belleza de tus obras. Te agradezco por el nuevo día que me otorgas, lleno de oportunidades para salir adelante y para aprender de las lecciones de mi vida que tú me regalas. Quiero aprovechar al máximo todas las situaciones del día de hoy, para que con ellas pueda ser tu voluntad. Señor, al iniciar este día me acojo a tu misterio de salvación y pongo bajo tu protección a mi familia. Gracias porque sé que arriba hay un Padre que cuida de nosotros, que nos protege y derrama su bendición para que nunca nos falte lo necesario para vivir. Padre eterno, no permitas que nada me pueda aparatar de ti. Sé que me proteges porque me amas con un amor que no tiene medidas, un amor que sobrepasa cualquier cosa imaginable. Y aunque en ocasiones mis pecados me alejan del camino de salvación, tú permaneces firme en mi vida. Dios y Padre Santo, Autor del Universo, que creaste la humanidad a tu imagen, tú bendices y multiplicas el amor de nuestras familias. Señor, esta oración hoy te la entrego, porque sé que mi día será de bendiciones y sé que cumplirás mi petición. Jesucristo, ten misericordia de mí y permite que en este día me vaya bien en el trabajo, en mi hogar. Bendice y glorifícate en esta jornada tan hermosa que tu gracia me ha concedido. Te pido que me guíes para que nada me aparte del camino de la luz. Quiero que me transmitas tu sabiduría bendita para que todas las decisiones de mi vida me lleven por el sendero del amor. Señor, no permitas que la ignorancia y la soberbia cieguen mi razón. Sino que la claridad de la luz de tu Espíritu Santo me guíen por las tinieblas que se puedan presentar durante esta jornada. Señor, quiero que seas tú quien habite en mi corazón y me llene de misericordia y amor. No permitas que caiga en el pecado en este día. Mantente a mi lado para que puedas salir victorioso de las tentaciones. Señor, sé que los problemas no son más grandes que tú. Te pido que se haga tu voluntad en mí. Te pido que me des el don de la fe. Sabes que no se trata de dudar de ti, sino de temer. Quiero ver la vida con tu luz. Hoy te pido que me ilumines y me hagas comprender qué es lo que quieres de mí, qué es lo que está en tu corazón para mi vida. Yo quiero que este día, Señor, me enseñes a vivir la vida, me enseñes a superar mis problemas, a nunca rendirme ante las peores situaciones. Que puedas sacar adelante todo lo que he soñado. Bendíceme, Señor, con la sabiduría de vivir la vida. Bendito seas por tantas gracias derramadas en mi vida y por todas las bendiciones que me entregas el día de hoy. Amén. Este lunes santo, visitaré la casa de Dios para iniciar mi proceso de purificación a través de la confesión de mis pecados. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Salmo 148 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica. Escala. Música Música